Cuánto tiempo de su vida pierde la gente Hablando de otras personas a sus espaldas Criticándose de unos a otros Echallando los errores de los demás Y exaltando sus virtudes aunque no existan Cuánto tiempo, cuánto tiempo, cuánto tiempo Verde la gente, entre más hablan Más se condenan con sus palabras Y si hay algo que es cierto es que Dios odie el chisme El rumor de la murmuración en medio de conversaciones Indestructivas, llenas de odio y envidia Cuántos, 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 cuántos datos al aire se habrán lanzado Habrán podido alcanzar a los que han sido atacados Con el arma del cuerpo más peligrosa que existe Con la filosa espada que guardan detrás Desde el tiempo siempre lista para cortar y hacer sangrar Cuántas, 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 cuántas cosas se dirán Sin ser escuchadas Cuántas ofensas Cuántas, cuántas se levantarán Al otro lado de la calle ¿Cuándo, cuánto, cuánto se calmarán Las aguas de la soberbia que hacen al orgullo crear Los vecinos de discordia y malos deseos? Cuánto, 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 cuánto tiempo de su vida Pierde la gente Cuántos, cuántos, cuántos dardos al aire se han lanzado Cuántos, cuántos habrán podido alcanzar A los que han sido atacados Con el arma del cuerpo más peligrosa que existe Con la filosa espada que guardan detrás Desde el tiempo siempre lista para cortar y hacer sangrar La cual es por lengua La cual usan para bendecir Y ira para maldecir La cual usan para halagar Y también para blasfemar La cual usan también para negociar Y también para engañar Cuánto, 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 cuánto tiempo de su vida Pierde la gente hablando de otras personas A sus espaldas criticándose unos a otros Y entradando los sectores de los...